No existe vida, ya no hay salida Surcando la villa para encontrar a mi hija No estarías en silla, si no ves lo pillas Son los residentes No existe vida, ya no hay salida Surcando la villa para encontrar a mi hija No estarías en silla, si no ves lo pillas Son los residentes del terror Me llamo Ethan Winters Busco la manera de encontrar a mi hija Rose Sido secuestrada a todo este torne slow Desde ese momento no siento dolor Y ya no sé lo que ha pasado Después de un incaso todo ha regresado Menudo de artimaña se me ha puesto al lado Debo de seguir aunque esté acabado Tengo un mal presentimiento Ya no sé ni lo que siento Surcar el camino, laican se encuentra en sedientos Bella Dimitrescu sigue en su castillo Llenando de olvido cada paso que persigo Pero no termino, me tomo un respiro Uso para Luque para hacer un pan comido No ando buscando salida Yo ando buscando a mi hija Voy motivo por la ira Esa es mi anfetamina No existen balas perdidas Aunque mi muerte lo afirma Lleno de sangre y heridas Consigo las llaves para salir con vida Vaya muñeca maldita Me hace dudar de mi vista Mientras sigue torturando y mostrando Sin duda la más atrevida Pero no es fácil frenarme Por eso yo mismo acabo con su vida Sigo delante de nuevo En faltando seres, menuda venida No existe vida Ya no hay salida Surcando la villa para encontrar a mi hija No estaría sencilla Si no ves lo pillas Son los residentes No existe vida Ya no hay salida Surcando la villa para encontrar a mi hija No estaría sencilla Si no ves lo pillas Son los residentes del terror Dos de cuatro frascos ya he encontrado Perseguir a Moro para así poder matarlo Aunque es algo sencillo ya me tiene un poco asqueado El que sigue la lista se nota que es complicado Es Heisenberg No sé si lo ves El hijo de Dros y Magneto en el atardecer Se monta la fucking batalla Lo siento es muy tarde ¿Cuál dice Fede? Ey Él quiere acabar con una tal madre Miranda Pidiéndome ayuda para así poder mansarla Pero es imposible porque mi cora no espanta Aunque no me lo saque no podrán cortar mis ganas De salvar al mundo y a mi hija de sus garras Lo lamento Rose Papi no puede hacer nada Te dejo a tu madre de verdad que ella te ama Y el cuidado de Chris que será capa y espada Existe vida Ya no hay salida Surcando la villa para encontrar a mi hija No estaría sencilla Si no ves lo pillas Son los residentes No existe vida Ya no hay salida Surcando la villa para encontrar a mi hija No estaría sencilla Si no ves lo pillas Son los residentes del terror Si no ves lo pillas No estaría sencilla No estaría sencilla ¿Qué pasa chicos? Espero que os haya gustado este rap de Resident Evil Village Que mal inglés, Moos Deciros también que me he tardado demasiado en hacer este rap Ya que yo soy un fan rotundamente de la saga Resident Evil Y debería haberlo subido hace bastante tiempo Pero vamos poco a poco Deciros también que espero que les haya gustado mucho Este video, que se suscriban Si son nuevos aquí en el canal Que dejen su pulgar arriba, eso me apoyaría demasiado Y que dejaran allá bajita en la cajita de comentarios Un hashtag con el Título del juego, o el título del anime O el título del personaje Del cual quieren que yo le haga un futuro Rapplay o un tema normal Deciros también que Podéis seguirme en todas mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Wattpad Que también hago libros, HHGrow Para que me sigan y voten Mi trabajo y puedan descargar mis músicas de forma gratuita En Tumblr para que Lean todos mis vlogs y por supuesto Nuevamente, repito No está de más, aquí en mi canal Pueden suscribirse, sí, suscríbanse a mi canal Secundario en el que estarás más activo Y en el que se verá el detrás de cámara o El intento de detrás de cámara de este tema Como se ha rodado, como ha sucedido Y todo eso, deciros que Gracias a todos aquellos que me están apoyando El canal cada vez más para arriba Vamos poco a poco, deciros también que Próximamente vendrán más colaboraciones Más temas de anime, videojuegos Inéditos, entre otras cosas Y próximamente un nuevo y primer álbum Pronto estaré notificando todo eso Para ello tenéis que seguirme en mi página oficial de Facebook Que las dejo allá bajito en la descripción Que es mouseg barra baja oficial Lo podéis buscar así y listo Bueno Gracias chicos Vero Vero Gracias por ver el video